Buenas a todos, aquí nos encontramos un poquito tarde, ahora está el de su papá y ahorita Ahorita lo sube Eli, aquí el trabajador estrella me dijo que me esperara por el vídeo, ahí está Luis de Risa ¿O no es así Chivo? ¿No es así? Yo no sé nada, pero lo que estamos haciendo es poniendo la insulación Ya quitamos la lámina vieja que estaba, si recuerdan, en este lado, estamos marcando para poner la insulación Y empezar a poner el plywood, se cayó un 2x4 Eli Ahí sé que lo vamos a ocupar, pero estamos ahorita midiendo Y allá estamos sacando todo lo que es el siding para poder acomodar bien el plywood Y así es como cortamos la insulación esta ¿Quieres que debes levantarlo? Ahí está ¿No están manos claros? ¿Del otro lado? Bueno, ok Ahorita tenemos que ir a Ahí está empujando ahí, que entre Ya no se entra bien, como oye, a presión Y ya está listo Ahora sí ya se puede pisar aquí Aquí es uno de los trabajadores estrella Hoy sí vine Hoy sí vino Ahora aquí vamos a cortar esta siding que tiene con esta máquina Vamos a, nada más que por esto, necesitamos protección No puedo cortar a la misma vez que estoy deteniendo el teléfono, se lo voy a poner en pausa Vamos a ver aquí, en este corte que le dimos aquí abajo A este es lo que tenemos que hacer A ese borde Y a ese otro arriba Y a para abajo también Ahí está el corte Y aquí está este otro corte Para sacar esta sección O otro más Pues ahorita pongo en pausa Y ahorita regreso En esta ocasión vamos a tener que quitar esta ventana Para poder premiar El cuadro de la otra ventana de aquí adentro Eso es lo que estamos haciendo ahorita Quitando esta Yo creo que con el sozo, cuñado A lo mejor va a tener puro este silicón Pero bueno, seguimos con esto ahorita La verdad ya que la saqué Nada más la jalo Para que reviente de aquel lado Así ve la humedad Entonces es lo que Estamos trabajando para Arreglar eso Para que no se descomponga la casa Esto está bien mojado Ahorita te pongo el treeway Y aquí está el treeway No, pero yo hubiera dejado el amarillo aquí Y yo hubiéramos conectado Para ellos No es que ellos no tienen luz ¿Sí me entiendes? Hubiera conectado el amarillo ¿Sí me entiendes? No Aquí tenemos nosotros Quiero lo mismo Con la otra Sí, pero Está cortando en esa Quiero lentes, cuñado Ten Mira, aquí trago yo dos Tratando de cortar esa parte No sé si ha cancionado la sección Ese pedacito Para poder permear el cuadro De la ventana Pero bueno Ahora aquí nos encontramos Vamos a seguir aquí Quitando esto Para poder seguir adelante Otra de las cosas Que quiero que vean Es como se va a ver aquí Déjenles algún enfoque Si ven la piedra Como está ahí Si ven la diferencia Ahí se va a ver toda la casa No sé dónde están trabajando ahí Willy ¿Tienes un minuto? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está? La piedra y todo Es lo que estamos trabajando ahora Miren nada más Ahí está esa parte Esa ya está Pero ahí poco a poco Ahí vamos Bueno Ahí Ahí estamos ahorita en esto Y ahorita le mostramos La otra sección Donde estamos trabajando En el otro lado ¿Qué edita chivo? ¿Dónde estás metido? Necesito sacar este ¿Cuál? Todo este ¿Ese chivo? ¿Crees que se puede sacar? Sí ¿verdad? Tenemos que ir Ok Espérame Deja meterme ahí para ayudarte ¿Dónde vas? Saludos a la familia chivo Saludos a todos los que Aquí estamos Y lo que se hizo Es rebajar esta parte Para que entre el plywood Y se limpió Toda la barda Este no era medio Es completo Por eso no se pudo quitar Y ahora A seguir Diga que no se puede quitar Diga que está muy duro No Es un completo Es un completo Ese pasa No se puede quitar Porque pasa Y acá Estamos ya con la instalación arriba Ya se nos está metiendo el sol Entonces tenemos que seguir Para poner plywood Y poder Acomodar esa esquina también Que tiene que poner Ahí Se tiene que hacer El frame De la De la ventana Pero bueno Son cosas que se Se tienen que hacer Entonces ahorita Ahorita seguimos con eso Aquí nos encontramos Ahora Poniendo El plywood Ya para El final del día Tenemos como Una hora Yo creo Pero en eso Ya se acaba Eso ahorita Les muestro Cómo queda Vean la diferencia Ya ahí Ya está el marco Ahora sí El jizo No lo hayan bajado Porque falta Instalación Ya que se acaba La batería Pero ahí Los dejo Nos vemos Hasta la próxima Bye madre No lo hayan bajado